buenos días buenas tardes buenas noches que yo explicaría las cosas pero es que la inspectora manda cosas y la junta andalucía y tense y te enseñan y se tiene que enseñar por descubrimiento por descubrimiento es que os deje que usted se probé y digo bueno me parece que pero que no que yo lo explicaría pero que no esto lo que hace es escribir en la pantalla lee pero frío que hacen si si yo las tengo que meter meter contras entonces hago un bucle con el tamaño que tenga la lista o el array array digo array porque tú leas array y lo único que tienes que hacer leer no escribir contras y y si le queréis podemos poner introduce el elemento y de la lista vale lo voy a ejecutar no no es necesario eso es una una deformación profesional de los lenguajes que aprendí que en todos los lenguajes muchos lenguajes tienen que poner un punto y coma entonces ya vez determina una línea un punto y coma y como me he tirado noche entera repasando un programa porque me faltaba un punto y coma pues veintitrés cuárez sesenta y cuatro vale voy a hacer otro bucle para comprobar que eso está de verdad guardado vale que no me fío de mí mismo voy a poner aquí y coma dos puntos coma contras y está bien vale bueno vamos a hacer otro más pero con este o sea que no me lo mandéis todavía está aquí bien no está aquí bien que viene la misión bueno